Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de un reloj Diver de la marca Blieger. No deja de ser más que lo mismo. Un Parnis disfrazado. Hay muchas marcas y esta ha sido la última en llegar, la marca Blieger. Pero no dejan de ser todos estos relojes más o menos el mismo reloj. Me ha servido de inspiración un youtuber que como yo tiene muy pocos seguidores y que ama los relojes del tipo Rolex Submariner. El youtuber tiempo de relojes. Su gusto por este tipo de estética de relojes Diver me va gustando cada vez más a mí también. Me va llegando. Es un youtuber al que yo sigo por eso. Por similitud de gustos. Pues me decíais que yo no tenía relojes de este tipo Rolex, tipo Submariner en mi colección. Estos relojes que amaba James Bond. Que James Bond fue el icono, lo icónico de este modelo. Y me he decidido a ir ampliando mi colección por este lado e ir trayendo relojes de este tipo Rolex Submariner. Este es el que he decidido. Estábamos en una semana de ofertas en Aliexpress y tenía un cupón de nivel. Los cupones, estos que vienen mediante códigos, esta vez no me han entrado y no he podido rebajar otros relojes de una manera lo suficientemente interesante para poder comprar el reloj que fuese algo que me aportase algo. Muchas veces cuando te dedicas a realizar vídeos de YouTube lo que tienes que hacer es modelos que te puedan resultar atractivos para que aumenten los seguidores, para que les guste al público que te sigue, este tipo de cosas. Sabía que otros relojes los podía comprar bajo buen precio y a mí resultarme agradables para mi uso o para mi colección. Pero que no funcionarían para nada en YouTube porque no son ni relevantes ni atractivos para la gente que sigue este tipo de canales. Entonces me he decidido por este modelo. Espero que haya acertado y que os guste. Pues es el típico reloj Rolex Submariner. En este caso con una estética distinta, muy casual. Estos colores que podríamos decir casi hasta futboleros. Que podrían ser un reloj de la Real Sociedad o del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Una estética muy casual. Sobre todo se ve que este modelo estaba de oferta. Su precio real son unos 53 euros. Luego colocaré el link de compra. Pero yo lo he comprado gracias a un cupón de nivel. Estos cupones de nivel tienes que haber comprado mucho. Yo antes era el máximo nivel, pero poco a poco he ido comprando menos y he bajado al nivel posterior al máximo dentro de AliExpress. Pero aún así siempre me proporciona cada cierto tiempo un descuento de unos 6-8 euros. He comprado este reloj por 43 euros, que no está nada mal. Siempre bajan un poquito. El precio real es dos 53 euros, más luego el cupón, pues ya se te queda en este precio. Son semanas contadas. AliExpress trabaja de esta manera. Realizar las compras en forma de campaña. No sabemos por qué, pero se ve que esto les funciona. Y este modelo estaba más barato seguramente por la pulsera del tipo nato. La verdad es que no tenía ninguno y me era interesante para mi colección. Traeros un reloj con la pulsera de tipo nato. Una pulsera de nylon. No es que sea la gran cosa, pero me parece correcta por su calidad. Comparado a otras pulseras nato que tengo en algunos relojes, se ve que son recicladas. O la más barata que tenían para colocarle en un reloj vintage. La verdad es que estoy bastante contento con la calidad del reloj dentro de lo que podemos exigir. Si ya nos bajamos a modelos que no presentan ningún logo, que serían los estériles, ahí ya corremos mucho más riesgo todavía. En este caso yo avalo siempre apostar por una marca en el dial. Tengo que probar. A ver, hay gente que he visto revisados de este youtuber de relojes estériles totalmente, muy subidos de precio, que han comprado auténticos desconocedores de esto del mundo de los relojes chinos. Y me parecen de bastante menor calidad que este modelo que me ha llegado a mí. Y esto es por apostar por una marca determinada. Por Plieger, por Courgette, por Deber y por Parnitz. Que son lo mismo y que manejan calidades similares. Aunque yo creo que Parnitz es un poquito de más de calidad. Os voy a enseñar luego después el otro Rolex de imitación que tengo, también bajo la marca, la marca Loreo. Son muy similares, muy similares, casi clónicos en determinadas cosas, sobre todo en el cristal. El cristal de este modelo y del otro se ve que es un zafiro sintético. Son exactamente el mismo tacto y los mismos reflejos, las mismas calidades. Las calidades de los biseles, luego os enseñaré el otro, son las mismas. Pecan en la calidad del bisel. Un bisel muy frágil, con tendencia seguramente a despegarse. Probablemente por eso yo a este tipo de relojes prácticamente no les muevo el bisel. Es contradictorio, pero si quieres que duren, pues no tienes que mover mucho ese tipo de bisel. Los veo muy frágiles, luego intentaré moverlo, pero bajo mi forma de rodar es difícil al tener las manos ocupadas. Aquí veis el reloj, voy a callarme un poquito y os lo voy a enseñar. Ahí veis la corona firmada por Bliger. Corona roscada, en este caso es un reloj automático con remonte manual y parada de segundero. La corona es roscada, tiene varias posiciones, una para la fecha. El fechador fija perfectamente con su lupa. He visto vídeos de gente que luego no les gusta para nada lo que sería la lupa y mediante aplicar calor con algún tipo de mechero eliminan la lupa. Yo no voy a hacer absolutamente nada, y menos sabiendo que esto es un zafiro. Seguramente es un zafiro sintético y eso se pueda quitar y que no quede marca. Hay varios vídeos, os los recomiendo que los veáis. De estas personas que eliminan la lupa del dial, del cristal. Pero seguramente esos no sean zafiro. En este caso es zafiro y seguramente todo este rollo de que no se araña favorezca el poder quitar lo que sería este cristal tipo lupa en el fechador. Aquí veis el visel giratorio. Todo está a juego. El color blanquiazul. Ya digo que un aficionado de esos clubes podría lucir este reloj de una manera entusiasta, diría yo. Y podrían fabricar este tipo de relojes si vosotros seguramente contactáis con los vendedores colocando el logo de vuestro equipo de fútbol favorito. Por lo menos una inscripción. Todo se puede intentar en Aliexpress. El reloj está totalmente pulido en los laterales. Un pulido de buena calidad, sin ningún tipo de marcas. Ahí lo veis. Sin ningún tipo de arañazos. Totalmente pulido. Un buen trabajo de pulido. Es una caja de 40 milímetros. Luego voy a dar las especificaciones. Acero inoxidable. 316L. Ya lo habéis visto. Visel giratorio unidireccional. Yo diría que un poquito menos frágil que el Loreo. Pero también muy frágil. Ahora voy a enseñaros el reloj por detrás. Pues esta es la parte de atrás. La tapa es de acero cepillado. Está mucho, bastante bien cepillado lo que sería la tapa. Estos relojes, como los modelos Roles, necesitan una herramienta especial que cuesta unos 15-20 euros. A lo mejor hasta menos, 10 euros en Aliexpress. Para poder abrirle. Os voy a enseñar más tarde un movimiento que yo creo que es el mismo. Más o menos me he fijado en fotografías del mecanismo Mikzu. Que lleva este modelo. Porque yo podía elegir entre mecanismo Miyota y mecanismo Mikzu. No me arriesgué. Y elegí el mecanismo Mikzu. Lo más probable, en este caso, dependes de la honradez del vendedor. Te podían colocar el Miyota. Pero como normalmente no tenemos este tipo de herramienta para poder abrir el reloj. Pues puedes pasarte media vida útil o toda la vida útil del reloj hasta descubrir que te han metido el Mikzu. Entonces yo no me he arriesgado. No había demasiada diferencia con el Miyota. Se me quedaba en 55 euros. O por ahí, 53. 10 euros de diferencia. El mecanismo Mikzu 28-13 que yo elegí se me quedó en 43. Diréis, vaya precios. Es impresionante. La verdad es que por estos precios nadie te puede dar tanto reloj. Luego el envejecer de la pieza no sabemos muy bien. Aquí es donde recortan. Si lo podéis ver un poquito. El cepillado es impreciso. Ahí lo veis. En la parte trasera no está tan trabajado. Vamos a pensar que esto lo pueden hacer en cualquier tipo de reloj. Porque esto se supone que esto no se va a ver dentro de las piezas. A la hora de vender un reloj. Ahí veis que el cepillado es un poco en forma circular. Un poco más vasto. Pero vamos, tampoco exageradamente vasto. Y la tapa está bastante cepillada en forma clásica. Como suelen ser los cepillados de estos relojes. Pulido. Cepillado. Aquí parece tener una pequeña imperfección. Ahí lo veis. En el pulido de la parte trasera. Ni yo mismo me había fijado. Pues nada chicos, aquí tenéis el reloj puesto con su pulsera del tipo nato. No soy un gran fan de este tipo de pulseras. Pero bueno, hay que tener de todo. Además le puedo colocar una pulsera de 20 milímetros cuando yo quiera. No es nada difícil eliminar. Ya lo habéis visto. Esta tapa. Esta pulsera del tipo nato. Y colocarlo en dos segundos. La pulsera que decidamos poner. En este momento no tengo ninguna de la calidad suficiente que merece este reloj. Entonces se va a quedar como está. Con la pulsera tipo nato. Ahora voy a hablar un poquito de las características técnicas que he sacado de la descripción del reloj del vendedor de Aliexpress. Es un reloj resistente a 3 bares. Acero inoxidable. 316L. Es un movimiento automático. Mixu 2813. Una pulsera tipo nato. 22 centímetros. La pulsera es de 20 milímetros. Ya veis, es la medida de pulseras más fáciles para poderle encontrar una y colocársela. Esta es la gran ventaja de este tipo de relojes. Se han gastado muchísimo dinero en el reloj. Prescindiendo de la pulsera que la podemos colocar nosotros la que deseemos. Bastantes que nos han dado una pulsera tipo nato más o menos correcta. El reloj tiene fecha automática. Caja de 40 milímetros. Y un grosor de 14 milímetros. La pulsera es de tipo nylon y el cristal es de zafiro. La verdad que sienta muy bien. Son 40 milímetros. Se me antoja un reloj más grande colocado en la muñeca, aunque es el tamaño perfecto para mí, que el modelo de Loreo. No topa demasiado la corona con la piel, como veis ahí. Es un reloj del tamaño perfecto. Los 40 milímetros. Aquí tenéis el reloj Loreo. A mí se me antoja de menor tamaño. Bueno, puede ser 39 milímetros en este caso, que el otro reloj. Este está lacado en negro. Me gusta bastante este reloj. Casi diría yo que más que el otro. Aunque las calidades son muy similares. Y me gusta más del otro el que no sea lacado. Envejecerá mucho mejor. Porque esto tenderá, seguramente, al más mínimo golpe, irse desprendiendo esta pintura. Que me gusta de este reloj. Su tamaño más pequeño. El bisel giratorio yo diría que es de peor calidad. Que es el gran defecto que tiene este reloj. Eso dicen. Yo por si acaso se rompe prácticamente ni lo uso. También tiene corona roscada. Y firmado por la marca. Pero la diferencia es que por detrás viene a modo exposición. Y en este caso no tiene nada que ver. El movimiento está firmado por la marca y es un Seagull. Estoy bastante contento con la compra de este reloj. Y es lo que me ha animado. Y me va a animar a seguir trayendo Rolex Submarine de imitación. Que es lo que, sinceramente, a mucha gente le atrae de esto de YouTube. Y ver lo que quieren ver en los canales. A mí me están empezando a gustar también. ¿Por qué? Porque el tamaño contenido del dial. Que son relojes elegantes. No se me ocurriría meterme con este tipo de relojes chinos en el agua. Aunque dice que esto tiene tres bares. Pero vamos, que tres bares, sinceramente, puede ser simplemente resistente a salpicaduras. Aunque la corona es roscada. Habría que hacer la prueba. Pero a ver quién tiene las narices. Y la solvencia económica. Y la falta de unión con sus relojes. Porque estos relojes son parte de nuestra personalidad. Se unen a nosotros. De meterle en un vaso de agua para hacer un vídeo. Y enseñaros a ver si se mete el agua o no. Seguramente no se meterá. Porque esto está pensado para eso. Aunque de un reloj chino tampoco te puedes fiar demasiado. Este es un reloj Courgette. Que ya habéis visto en el último vídeo sobre relojes que he realizado. Analizando un poquito cómo es un movimiento Mikzu. Que ahora voy a hablar de lo que es un movimiento Mikzu. Que no hay prácticamente información. Y he recopilado lo que he podido. Lo que se ve exteriormente es un movimiento como el de este reloj. Con sus piedras preciosas. En color azul y rojo. Y suele ser el movimiento que montan los Parnis. Aunque aquí hablan de ese Agul. Yo creo que este es un movimiento exactamente el mismo. Mikzu 2813. Más o menos en las fotos sale como este. El movimiento de este reloj. El Mikzu 2813 sería así. Y es más o menos genérico en todos los relojes de Parnis. Pues vamos a ver que es un Mikzu 2813. Suele ser un movimiento usado por Parnis. Es el mismo que presenta por ejemplo este reloj Courgette que os he enseñado. Es un movimiento automático con 21.600 alternancias. Suelen llevar parada de secundero. Remonte manual. Y cambio fácil de fecha. Se dice que no es un clon de un ETA suizo. Sino más bien es de un movimiento billota de calidad mediana tirando a baja. Vamos que el billota este habitual que podíamos elegir a la hora de comprar este reloj. Me parece un vendedor bastante serio. Seguramente el movimiento billota lo vais a tener si se lo pedís. Luego voy a colocar el enlace. El envío ha sido rapidísimo. En unos 10 días a través de PQD Correos lo he tenido directamente en mi casa. Sin el más mínimo problema. Pero ya digo mucho cuidadín a la hora de comprar en Aliexpress. Los envíos cuando todo sale rodado y los envían como PQD Correos no hay ningún problema. No va a pasar. Y normalmente está pasando que la mayoría de los envíos a día de hoy los reetiquetan en España y no vas a tener que pagar jamás aduanas. Lo de las aduanas también es relativo. Pero sigo esperando el reloj desde junio en una disputa abierta de tres meses. Esperan por lo menos 90 días. El reloj recibió que era un reloj ruimás que tenía mucho interés en hacer el revisado. Y sigo en la disputa. Era un reloj muy interesante para traeros el revisado. Y nunca llegó a atravesar la frontera. Se tenía que reetiquetar en España y nunca llegó. Solamente cogieron el número de reetiquetado. Lo solicitaron. Pero nunca llegó a transformarse en un paquete postal para que me lo enviase. Y la disputa se está haciendo larguísima. 90 días. Mucho cuidado con Aliexpress. Pero los precios, si todo sale bien, son redondos. 43 euros. Aquí lo veis. Pues nada, chicos. ¿Y qué es Bliguer? No hay mucha información. Pero vamos, no deja de ser más que de lo mismo. Courgette y Bliguer aparecieron después. Al igual que Deber. Por ejemplo, Courgette son estos relojes que tenéis aquí. Habéis visto este en el canal. Siguen la misma línea. Se pasan unos a otros las piezas. Alguien los califica, que me parece muy curioso, con la calificación de marcas hongos. Que crecen como los hongos. En este caso, todas son primas hermanas. Todas pertenecen, que no son marcas como tal. Se intercambian las piezas. Intentan abaratar los costes. Ya lo dije en el anterior vídeo. Y por mucho que busquéis en internet, no vais a encontrar mucho más. Este sería el Courgette. Este sería un Deber. Más de lo mismo. Aquí dentro puede haber. Nunca lo sabremos. Unos hablaban de Millota. Y otros hablaban de Mikzu. Ha habido gente que los ha abierto y ha encontrado un Mikzu. Habiendo pedido un Millota. En este caso, no especificaban cuando lo compré. Este es el modelo de Deber más barato. Deber tiene modelos muy bonitos. Y de relativa buena calidad. Ya veis que bien pulido. Y que bien está por atrás cepillado. Y curioso esta forma de atornillar por detrás. Es un poquito un paso distinto. Deber se da un poco... Es un poco distinto en los diseños. Y las calidades más o menos son las mismas. Pues nada chicos. Vamos a despedir el vídeo. Este ha sido mi revisado. Mi primera impresión es de un reloj de la marca Bliger. Todos son similares. Son primos hermanos de Parnis. Bastante satisfecho. La calidad-precio me parece imposible de igualar. Pero intentad bajar los precios todo lo que podáis. No lo veo de recibo gastarse 60-80 euros en un reloj como este. Apurar los precios. Se pueden conseguir precios de 45 euros. 39 he llegado a comprar alguno de estos relojes. Hay que tener un poquito de picardía. Y están deseando poder vender.